Existen muchos juegos muy queridos por parte de la comunidad, sin embargo existen otros que de la nada se vuelven olvidados e incluso ya no queridos, es por eso que hoy te traigo el top 10 juegos olvidados por parte de la comunidad. En el puesto número 10 tenemos a Free Fire, este juego se volvió realmente conocido más o menos por el 2020, aún en la actualidad tiene una gran cantidad de jugadores, pero es un hecho que ya no tiene la misma popularidad que antes, por ejemplo muchos de los youtubers que le dieron fama al juego ya están jugando otros juegos, e incluso muchos dicen que se están aburriendo de jugarlo, eso sin contar que el juego siempre ha sido muy paytowain, o sea que obliga a los jugadores a meter dinero para que puedan ganar en el juego, es por eso que en la actualidad ha perdido a una gran cantidad de jugadores, llegando a ser uno de los juegos más olvidados. En este puesto tenemos a Clash Royale, este juego trata de estrategia y en un tiempo llegó a ser mundialmente famoso y conocido por muchas comunidades, ahora bueno, porque fue olvidado. Todo empezó porque el juego empezaba a agregar cartas muy rotas por así decirlo, y comúnmente para conseguir las cartas necesitabas de mucha suerte, así que si tú eres una persona que no tiene mucha suerte, pues seguramente te violarían en este juego, actualmente cuenta con una gran cantidad de jugadores, pero obviamente no se compara a como era anteriormente, es por eso que este juego es uno de los más olvidados. Granny es un juego de terror que anteriormente era muy conocido por todos, llegando a ser uno de los mejores juegos de terror anteriormente, pero este empezaría a ser olvidado más o menos por el 2019, que saldría la segunda parte del juego, el juego no llegaría a ser tan buena como la primera parte, lo que hizo que muchos jugadores ya no volvieran a jugar el juego, y por eso se volvió uno de los más olvidados actualmente. Angry Birds es un juego que salió el 11 de diciembre de 2009, este juego se volvió mundialmente famoso al punto de que le hicieron películas, series, animaciones e incluso muchas variantes del juego, no hasta después de unos años que la Play Store eliminó algunas de las variantes del juego y por eso muchas personas dejaron de jugarlo, en la actualidad el juego no cuenta ni con la mitad de jugadores que anteriormente tenía y es por eso que es uno de los más olvidados. Antes de continuar te invito a que por favor te suscribas y active la campanita, publico vídeos todos los días así que si te interesa estas clases de vídeos por favor suscríbete y regálame un like. Geometry Dash es un juego que se volvió mundialmente famoso más o menos por el 2016, este juego fue muy conocido gracias a la gran cantidad de youtubers que lo jugaron en ese tiempo, el juego cuenta con una entretenida dinámica y es excelente para pasar el rato, pero actualmente son pocas las personas que los siguen jugando, es por eso que es uno de los más olvidados. Geometry Dash, ese juego que marcó una era, ese juego que saca actualizaciones cada mil malditos años, ese juego al que ya toca volver. PUBG Mobile es un juego estilo Battle Royale, cuenta con una increíble movilidad y jugabilidad, actualmente el juego no es tan popular de lo que fue alguna vez e incluso en la Play Store cuenta con apenas 3 estrellas en la calificación, o sea el juego está bien pero últimamente no está siendo muy querido por parte de la comunidad, creo que las críticas y falta de jugadores en el juego le está afectando mucho y por eso actualmente es uno de los juegos más olvidados. Creo que la mayoría deberían conocer este juego, o sea muchos conocemos al youtuber Fernanfloo, pues este tiene su propio juego y anteriormente fue muy conocido y querido por parte de sus fans, el juego es muy entretenido y sirve para pasar un buen rato, el problema es que el youtuber hoy en día ya no publica videos así que muchos de sus fans dejaron de jugar su juego y es por eso que actualmente es uno de los juegos más olvidados de todos. Sausage Man es un juego que se volvió muy conocido gracias al gran apoyo que le brindaron varios youtubers, el juego es muy entretenido y cuenta con unas muy divertidas texturas, tiene una muy buenas dinámicas de juego y al principio fue genialmente apoyado por parte de la comunidad, anteriormente se decía que este juego iba a ser el reemplazo de Free Fire y por eso muchas personas lo estaban jugando, lamentablemente eso no pasó y muchas personas lo dejaron de jugar en muy poco tiempo y por eso se volvió uno de los juegos más olvidado hasta la fecha. Mini World, la verdad no tengo mucha información de este juego, pero si tengo informado que llegó a ser muy conocido anteriormente, pero la verdad hasta la fecha nunca has visto a alguien jugar este juego, déjame en los comentarios si tú una vez jugaste este juego para ver si no ha sido tan olvidado. Gratis, en el pueblo de pescadores vamos a tener una gran oportunidad de conseguir muchísima comida, totalmente gratis, pero sin dejarlos sin comer. El último y el más olvidado sin duda es Juego Freez, si no lo conoces Juegos Freez fue una página llena de juegos gratuitos muy entretenidos y divertidos, actualmente creo que eliminaron la página por eso ya nadie ha podido jugar de nuevo esos juegos, sin duda algo muy triste para los que crecimos jugando muchos de los juegos de esta maravillosa página, pero bueno mi gente esto ha sido todo, si te gustó el vídeo por favor suscríbete y regálame un like, publico vídeos todos los días así que activa la campanita para que no te pierdas de nada, nos vemos hasta la próxima mi gente.